Hay en el cielo un jardín Un jardín de rosas De inigualable esplendor Son las más hermosas Ellas brotaron de ti Y en tu pecho se anidan Pues este hermoso jardín Es tu corazón, María Dulce fragancia de amor Es tu alma, madre mía Hay en el cielo un jardín Un jardín de rosas De inigualable esplendor Son las más hermosas Ellas brotaron de ti Y en tu pecho se anidan Pues este hermoso jardín Es tu corazón, María Dulce fragancia de amor Es tu alma, madre mía Mística rosa Tu corazón, tu corazón Hoy te consagro Toda mi vida Madre del cielo Madre del cielo, Virgen María 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 Vengo con gran emoción Mística rosa, flor de mi amor Mística rosa, flor de mi amor En tu jardín de dulzura Mística rosa, flor de mi amor 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 Hoy te consagro Toda mi vida Madre del cielo, Nciares Mística rosa, flor de mi amor Amén